El Observatorio de Reformas Políticas en América Latina es un espacio plural, una red de expertos y expertas que ofrece reflexiones importantes sobre el futuro de la democracia, de la política en nuestro continente. Desde este espacio quisiera decir que desde la OEA estamos observando con mucha atención todo lo relativo a los impactos que tiene en la democracia la pandemia que estamos sufriendo. El COVID-19, el coronavirus como es conocido públicamente, ha infligido una serie de efectos importantes en la realización de elecciones y como ustedes saben han tenido que ser postergados procesos electorales en Bolivia, en la República Dominicana y estamos trabajando con esas autoridades con el propósito de ver de qué mejor manera los ciudadanos y las ciudadanas pueden participar en estos procesos electorales. Por supuesto, en materia de observación electoral también existen grandes retos ya que la movilidad que se daba de países a través de nuestros observadores se ha habido disminuida, sin embargo estamos buscando avenidas para poder participar en estos procesos electorales que se llevarán a cabo durante el año 2020 y 2021. La reflexión de fondo es que la democracia no puede estar en cuarentena. A pesar de los problemas que estamos viviendo como sociedades en el continente, es importante que estos procesos electorales se lleven a cabo, que las ciudadanas y los ciudadanos puedan llevar a cabo sus procesos electorales de manera libre y por supuesto que la ciencia política que se expresa a través de esta red y del Observatorio de Reformas Políticas pueda dar sus puntos de vista para garantizar transparencia, máxima publicidad, limpieza en los procesos electorales. A todos mis amigos y amigas del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, un gran saludo desde la ciudad de Washington. Soy su amigo Francisco Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. Gracias por ver el video.